Dos minutos y algo más, va a sacar la pelota a Cepelini, va a levantar el centro desde la Damián y le vuelve y 0-0, ahí viene el centro al punto penal, golpe de cabeza, ¡Gol! ¡Paco! ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, Paco Rodríguez! Se sacó la marca de encima y metió Flor de Frentazo para los dos minutos con 50, entampar el primero de Peñarol en el partido, saca cabeza muy temprano Peñarol frente a Wonders y de frente a la Welfi, sacudió la red Paco Rodríguez a la salida de un córner de Cepelini, puso testa Paco, 1-0 Peñarol. Señores, por arriba Peñarol ya la cima a Wonders, un equipo que tenía que mostrar si estaba firme atrás, primera pelota al área, primera, gana Paco Rodríguez, tremendo cabezazo, la debía Gonzagero cuando la pelota entraba, bueno, supera al arquero, un arranque soñado para Peñarol. Sí, la libertad con la que gana ya es llamativa, es como que le gana la posición a los jugadores que tenía adelante, pero aparte la pelota va hacia un lugar que yo creo que el arquero por lo menos la iba a rechazar, sin embargo en la mitad de camino se para Rivero, la peina y la desvía. ¡Golazo de Cololó! Ford 8-90 La pelota fue en dirección de Izquierdo, Juan Izquierdo con la pelota, Juan Izquierdo avanza, la tiene Izquierdo, 6 minutos del periodo complementario, nada ha cambiado, pelota fuera de la cancha Martín. Sí, sorprende que Wonders no tenga un cambio, que no haya un circuito, que no haya una novedad en la cancha, el lado derecho de Wonders tiene enorme problema para pasar la mitad de la cancha y ni hablar para contener. Busca Giovanni González, pone freno Giovanni, Giovanni se apoya en Ceperini, Ceperini levanta para la Quintana, la Quintana de los mejores de la cancha, colocó para el Canario, entregó para el Cuervo Torres, viene Torres para la Quintana, está, la Quintana tiró, ¡Gol! 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 ¡Gol de Peñarol! Nacho, la Quintana, la Quintana sale corriendo con la boca llena de gol, abrazarse con los suplentes y después vienen todos sus compañeros a sepultarlo en un abrazo interminable contra la tribuna Washington Cataldi, la Quintana hace lindo gol, pegándole violento sobre el arco que defiende el guardameta Silveira. Peñarol, ante las dudas de Wander, ante lo tibio de Wander, le da un golpe de knockout, 7 minutos casi del segundo tiempo, lo hace el mejor de la cancha. Nacho, la Quintana, 2 a 0. Sí, un pase medido en el momento justo, yo creo que está habilitado la Quintana cuando mete la diagonal, y después cuando se acerca al arquero, el factor de la sorpresa es la potencia, y tirar lo más rápido posible para que el arquero no la vea. Señores, un golazo, el mejor aporte de Facundo Torres, sacarse de arriba a uno de los futbolistas de Wander, meter el pase, y después el control y la definición, un puntazo arriba, notable, notable la Quintana, el arquero ve como, bueno, termina superándolo, es un golpe que puede ser decisivo para el juego, Wander no reaccionaba, y Peñarol, con el mejor de la cancha, termina siendo el 2 a 0. ¡Golazo de Cololó! Devolverá la pelota Neto Volpi, 23 con 30, va a ser otro cambio el Montevideo Wander, allá viene la pelota sobre la mitad de terreno, va Peñarol buscando el canario Álvarez Martínez, sale Aguirre, Aguirre perdió con Gargano, Gargano perdió, tomó la pelota Hernández, Hernández tiró, la perdió, sacó para Peñarol devolviéndola con un enganche Giovanni, Giovanni poniendo para Busto, ya voy Rodri, la pelota va en dirección de la zona izquierda para Ramos, Ramos para Torres, el cuervo Torres con la pelota, sube Ramos, va a pasar por detrás de Torres, ahí va a ir la pelota hacia el medio para Gargano, Gargano para Torres, va Torres, habilitado, levanta el centro, ahí está el gol de la Quintana, ¡Gol! 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 ¡Amarga Vesuvio! ¡Gol! De Peñarol otra vez Nacho La Quintana, otra vez Nacho La Quintana, se quedó sin nada el arquero Silveira cuando salió, y la pelota de izquierda a derecha cayó en el zapato goleador de Ignacio La Quintana, Genoche para el Botija, doblete, figura de la cancha, 24 minutos del segundo tiempo, 2 de la Quintana y 3 de Peñarol en el partido, 3 a 0. Y qué bien que le viene este partido a la Quintana, para transformarse en una pieza clave en Peñarol de cara al futuro, debuta como titular con un par de goles, y aparte con la pegada de un delantero rápido, y si algo le faltaba, era siempre cristalizar, y hoy está cerrando las jugadas, el de borde por izquierda, un arquero que la aleja a la pelota, y le queda de frente a la Quintana, no tenía marca, le pegó fantástico para liquidar el partido. La pelota lo fue a buscar a la Quintana para su segundo gole, tuvo el gran mérito de pegarle de primera sin tener que controlar, buscando que la pelota vaya rápido hacia un lugar donde el arquero ya no estaba. Una salida de Mauro Silveira, yo no la tildaría de mala, pero sí digo que lo que quiso hacer no le salió, la pelota no la alejó mucho, la dejó servida en un costado, y definió rápido la Quintana, para terminar de definir que es el jugador del partido. Golazo de Cololó. Sport 8.90 Sport 8.90 Sport 8.90